que levante la mano alguna invitada que no se haya tirado arturo vamos con alegría mira ahí se te escapó una viva las bodas las novias los novios anna hija mía escúchame que me la voy a casar la novia es de américa la novia de américa que tremendo es vuestro padre siento mucho lo de arturo hija yo pensaba que era el definitivo hola papá porque te ha traído a tu secretario particular secretario particular que hace aquí tu tía bueno y dónde está esa novia vez no nos la presenta eso que pues yo soy la lupe a pero no eres ross mi novia ella yo soy rosa rosario de guadalupe pero ya me pueden decir ross como la de titan y quieres que te enseñe lo más chingón de méxico porque no dejas pasar un poco de tiempo te lo piensas que dice españa no me voy me llevan la chica no está tan mal y no te das cuenta de que puede ser una estafadora tienes esta pinche cacatúa cabrón no te acerques que me pongo loca pero si hubiese querido ir a una sauna con tío en pelotas hoy yo me apunto me calla el pepe pepe papá qué haces estar en debe es que esa tía es puta yo con todas sus letras tía tu padre nos juzga por estar juntos tú lo estás jugando por estar con ross pero aquí nos hemos creído nosotros para juzgar el amor sabes de dónde está la casa de doña lupe estáis estresados en méxico